Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí estoy de regreso ya con otro video. En esta ocasión vengo con el video de mis favoritos del mes de marzo y pues nada, si les interesa saber qué fueron mis productos del mes de marzo, las invito a que se queden bien. Y pues bueno, vamos a comenzar con las cositas así random, pero antes de comenzar quiero darle las gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal, la verdad no saben lo contenta que estoy, no sé cómo decirles de verdad gracias que se han estado suscribiendo al canal, me da gusto mirar que poco a poco el canal va subiendo y pues también quiero darles gracias a las personas que poco a poco se han animado a estar comentando en los videos. Y pues sí, nada más darles las gracias por su apoyo y decirles que aquí estamos y pues nada, que también se animen aquí a dejarme sus comentarios, no sé, alguna cosita que quieran ver, alguna preguntita que tengan, que se animen y me comenten, yo estaré contestándoles en cuanto me sea posible y pues nada, ahora sí vamos a comenzar sin tanto bla bla bla. Mil gracias de nuevo. La primera cosita de las que les quiero hablar es esta base de la marca L.R. Girl y es esta que es la Pro Colbert High Definition Longwear Illuminating Foundation. Sí, yo sé, no me entendieron. Aquí abajito se los dejo. Y pues sí, es esta base de maquillaje que la verdad es la que he estado utilizando últimamente ya que me gusta mucho cómo me deja el acabado. Siento que no es una base muy seca pero tampoco es muy luminosa, aunque aquí dice que es luminosa. Este, no sé, no sé si es porque cuando yo la sello con el polvo ya no me queda tan luminosa, pero bueno, la verdad es que me gusta mucho el acabado, no me deja ese acabado de máscara que otras me dejan. Y este, y también no sé si tiene que ver la manera en que me la estoy aplicando que ya les estaré diciendo ahorita cómo es que me la aplico. Y pues sí, esta es la que he estado utilizando, es la que me ha estado gustando mucho. La verdad me gusta porque me deja muy bonito acabado, como les digo. Y también me gusta que no es nada cara, si no me equivoco anda como entre de 8 a 10 dólares, depende de dónde la compre. Y yo soy el tono 642 Fair, o al menos es el tono que yo creo que soy, así es como se mira, es la que traigo ahorita puesta. Y como les digo, esta la he estado aplicando no con una esponjita de esas como de Beauty Blenders, ni con brocha, ni con los cepillitos esos. La he estado aplicando esta con la esponjita que viene en esta base, que ustedes a lo mejor ya han de saber, pero si no, ahorita se las muestro. Viene siendo esta esponjita de la base de la marca de Maybelline, la Dream Fusion. Y pues sí, aunque a mí esta base me gusta mucho, la verdad la he estado dejando de utilizar, ya que siento que se termina demasiado rápido. Y la verdad no es una base que querías tú, que es muy económica, para lo que te dura. O sea, siento que se va súper rápido, unas 3 usadas o 4, dependiendo qué tanto la uses. Y ya tú vas notando que casi no tiene, tienes que estar presionando, presionando para poder agarrar algo de aplicación. Y no. Pero la esponjita es lo que me ha estado gustando mucho, porque siento que le pongo nada más una pompita de base de la Air Girl, y nada más la empiezo a poner como que a toquecitos. Y como siento, no sé, que la esponjita sí absorbe, pero siento que no absorbe tanto como una brocha. O más que absorber, me gusta el... más que el que no absorba, me gusta el acabado que me deja en la piel. Siento como que más fácil se adhiere y me deja un acabado como que más lisito, no sé, más bonito. Otra cosita más es esta paletita de la marca Physicians Formula, que es el bronzer, bronzer booster, algo así. Así es como se mira. Y esta paletita no hace mucho que la agarré y apenas estoy tratando de utilizarla. Me gusta porque tiene estos dos bronceadores y esta... déjenme ver si la puedo abrir para enseñárselas. Nada más que esta paletita lo único malo que tiene es que es un poco bultosa. Y aparte de que es bultosa, no abre bien. Si se fijan, hasta ahí abre. Y si le hace así, pues se levanta un poquito. Lo único. Que el empaque como que no está muy práctico. Pero este, me han estado gustando porque trae estos tres tonos y este, con este me he estado como haciendo el contorno. Y a veces, este lo uso como cuando estoy haciendo mis sombras, lo uso para el hueso de mis cejas. Así es que, pues sí, este me ha estado gustando mucho. Y es en el tono 6810 Mate Sculpin. Y otra de las cosas que me ha estado gustando mucho, que ya tengo mucho con él, pero que, ya saben. Uno siempre cree como que recurre a las mismas cosas como que te gustan mucho. Y te olvidas de otras cosas que ya te gustaban por estar siempre con las mismas. Entonces, este, decidí, este, no sé, ya les había dicho, derrotar como que los rubores y así como para que, este, pues estarles dando más uso, ¿no? Porque si no, siempre uso los mismos y ahí tengo los otros ahí amontonados. Y, pues, este mes de marzo estuve utilizando mucho este de la marca Benefit, que se llama... Rof o algo así, no sé cómo se pronuncie. Así es como se mira. Y acá atrás trae también el nombre, así es como se ve. Pero es este que tiene, este, el dibujo así como de corset. Y por dentro, déjenme se los abro. Ya, la verdad, está muy gastadito porque ya lo había usado anteriormente. Pero, este, ya ahorita que regresé a él otra vez le estoy dando como que duro. Y es este rubor que se mira así. Déjenme ver si la cámara lo va a captar. Así es como se ve. Es un... De hecho, este es el que traigo ahorita. No sé si se va a mirar. Es un rosita como que muy natural. Y, este, me gusta mucho. Déjenme ver si les puedo hacer. Así es como se mira en el dedo. Déjenme. Les hago como un poquito aquí en la mano. No se va a mirar mucho porque, pues, les digo, es un rosita como que muy... Bueno, parece que sí. A ver si lo alcanzan a ver. Así es como se ve. Y, la verdad, este, me ha estado gustando mucho este rubor. Porque, este, para el tipo de maquillaje que me he estado haciendo últimamente, siento que va muy bien. Y, aparte, como les digo, porque quiero estar utilizando más, este, rubores. Y, pues, sí, ese es uno de mis favoritos. Otra cosa que es de mis favoritas es este corrector de la marca Urban Decay. El Naked Skin. Así es como se mira. Y, yo lo tengo en el tono Light Warm. Que... A ver si se puede mirar. Pero, bueno, es el Light Warm. Y, este... Este es el corrector que he estado utilizando últimamente. Yo, cuando fui a comprarlo a la tienda de Sephora, este, le pregunté a la muchacha que si me ayudaba a escoger mi tono. Y, me dijo que dependiendo para qué lo quería. Y, le dije que lo quería para el área de la ojera. Entonces, ella me dio este que es un poquito más claro. Porque, me dijo que si lo quería, este, para corregir imperfecciones y así, pues, tenía que ser casi parecido al tono de mi base. Pero, yo le dije que lo quería para la área de la ojera. Y, me dio ese tono. Y, la verdad, este, independientemente del tono, de que me gusta porque si, este, le da como que un poquito más de iluminosidad en esta área. Me gusta porque, este, no me deja así. No es como que ni muy cremoso, ni muy líquido. Está como que en su punto. Y, este, me gusta porque si me dura y no me hace tanto pliegues. Como ustedes saben, yo le navego mucho para esta área de aquí, que es el pliegue. Me pongo este e, inmediatamente, pues, lo sello con mi polvo de Maybelline. El que ya les he mostrado anteriormente. Y, este, y, pues, sí, me gusta mucho como, eh, como me deja el acabado. Y, este, y, pues, que sí me cubre algo las ojeras. Y, pues, sí, me gusta mucho, eh, mi favorito. Y, otra cosita más, eh, viene siendo esta paletita que ya se las he mostrado. Ay, yo ya la estoy quebrando. Y, otra cosita más, es esta paletita que ya se las he mostrado en videos anteriores. Pero, pues, es la que he estado utilizando este mes. Pues, casi no me he hecho tanto como que looks dramáticos, así como el que traigo ahorita. Este, he estado haciendo más así como para el diario o para rápido. Este, nada más estos tonos. Es cuando me quiero hacer, este, un look así como naturalito. Y, nada más lo que he estado haciendo es, este, poniéndole como un tono de color en lo que es el delineador de agua. Y, este, pues, sí, esta es la paletita que he estado usando. Y, el delineador que he estado usando muchísimo en este mes, es, este, este de la marca de Jordana. Que es en el color Tantalizing Teal. No creo que se mire en la cámara, pero igual, este, se lo voy a tratar de poner. Aquí es donde está el nombre. Y, este, pues, les digo, no creo que se mire, está muy chiquito. Y, este, pues, es este tono. He estado utilizando, como les digo, un color muy natural. Y, abajo, este, nada más el delineador azul. Y, también, he estado utilizándolo como cuando me quiero hacer este, un look muy dramático. Me pongo como, me he estado haciendo como un poquito los smoky. Me pongo el ojo así como, un poquito smoky. Y, ya nada más me pongo este abajo. Y, es como que el pop de color, por así decirlo. Y, la verdad, me gusta muchísimo. Tengo, este, varios de estos de la marca de Jordana. La verdad, son muy buenos. Se los recomiendo. Y, son muy económicos. Y, este, y, pues, sí. Este mes he estado utilizando este, que les digo que es el de, eh, tono Tantalizing Teal. Y, este, pues, sí. Y, para sellar este delineador, porque ustedes saben que a mí ningún delineador me aguanta la línea del agua. Siempre lo tengo que sellar. He estado utilizando mucho esta paletita que es de la marca Kat Von D. Que es la Pastel Coat. Algo así. Y, este, así es como se mira por la parte de atrás. Los colores por dentro son idénticamente, este, así como están aquí en la cajita. Y, así es como se mira la paletita. Ustedes la, ay. Ustedes la abren y así es como se mira. Y, he estado utilizando mucho este color de aquí para sellar el delineador que ya les mostré. Igual, este, he estado jugando también con el corte verde. Y, he estado también usando el moradito. Y, este, pues, sí. También esta es otra de las paletas que he estado utilizando mucho en este mes de marzo. Y, otra cosita más de este mes es estos iluminadores de la marca Revolution o Makeup Revolution. Los Skin Kiss, que ya se los había mostrado en un video de compras. Pero, los que más se está utilizando son estos dos. El Golden Kiss y el otro es el Ice Kiss. Así es como se ven. No sé si recuerdan que en el video de compritas les había mostrado que eran tres. Uno era el Peach Kiss, creo. Que es un tono más como duraznito. Este que es el Golden Kiss. Y este que es un poquito más como blanquito en Ice Kiss. Pero, sí. El que más he estado utilizando era el que no iba a comprar, según. Es este, el dorado. Y, la verdad, me gustan mucho como me dejan. De hecho, creo que ahorita traigo este. Traigo un poquito de ese. No sé si van a poder mirar. Traigo un poquito de ese. Y un poquito de una paleta de Anastasia en tono moradito, creo. No me acuerdo el nombre. Pero, es una paleta de iluminadores de la marca Anastasia. Y, así es como se mira. Nada más que como, no sé. Me sentí un poquito rara poniéndome el iluminador medio morado. Le puse un poquito de este. Y, pues, así es como se mira. No sé si se va a apreciar en la cámara. Y, este, pues, sí. Estos fueron también mis iluminadores favoritos del mes de marzo. Se los súper recomiendo. Se los súper recomiendo. Este, cuestan 9 dólares cada uno, si no me equivoco. Y, pues, miren. El tamaño está súper enorme. Y, la verdad, están muy padres. Y, pues, la que compré y que la estuve utilizando fue este de la marca Wet n Wild. Que es un stick o un contour stick. Donde trae, este, un lado clarito y el otro lado oscuro. El que yo estaba utilizando mucho es el lado oscuro. Y lo he estado utilizando más que nada para hacerme el contorno como aquí, del contorno de la nariz. Porque, este, la verdad, en esta área de aquí yo todavía no me animo a contornearme. Aparte de que no sé y que ya saben que estoy aprendiendo. Este, siento como que si yo me contorno aquí, como que mi cara se va a mirar más delgada. Y de por sí ya siento como que ahorita mi cara está muy delgada. Y siento que si me lo hago, pues me va a mirar muy, como que muy chupada. Y entonces, pues, no. Estoy tratando como de no hacerlo ahorita ahí. Pero, este, sí lo he estado utilizando para el área de la nariz. Y, este, la verdad, sí me gusta muchísimo. Y, este, pues, sí, sí se los recomiendo. Está padre. Está como que más fácil de utilizarlo. Los recomiendo si, este, quieren algo así como fácil para hacerse el contorno. Este de Wet n Wild, la verdad, les va a servir mucho. Otra cosita que he estado utilizando mucho este mes es este labial o... ¿Qué viene así? ¿Cómo se le dice? O el bálsamo labial de la marca Tarte. Y, es este que viene en el tono Nud. La verdad, ya está tan gastado porque, pues, es una muestra que ya está, hasta se me quebró. Ya se está desbaratando. De que, pues, la verdad, sí me gustó mucho y lo empecé a utilizar. Que ya, miren, ya me lo estoy acabando. Ya unas dos o tres usadas y se acaba. Y, pues, sí, estoy pensando como que... No quería, pero como que sí, este, estoy pensando en comprarme el tono. El tono no. El tamaño, este, normal. Porque, la verdad, sí me gustó muchísimo como me deja, este, los labios. Así es que, pues, sí. Voy a estar tratando de ver si me animo a comprarlo en tamaño original. Porque, la verdad, sí está un poquito, este, carito para, pues, para un bálsamo. Y, este, pues, sí. Pero, me gustó muchísimo. Este fue el que he estado utilizando casi a diario. Otra cosita que es de mis favoritas. Ustedes lo van a notar que es de mis favoritas. Porque, no hace mucho les hice el video de compras. Y, miren ya dónde lo llevo. O sea, no, no es así como que le llevo mucho. Pero, para los días que lo he estado utilizando. Que creo que hace como una semana. O, si no me equivoco. Este, cuando mucho. Es este spray de la marca Mario Badescu. Pero, este es en el, ya les iba a decir, en el tono. Este es el que trae pepino, aloe y té verde. La verdad, también me gustó muchísimo. Igual que el de rosas. Y, pues, a mí se me hicieron igual. A lo mejor nada más porque cambian los ingredientes. Pero, siento como que la misma sensación de frescura. De hecho, el aroma es igual rico. Nada más, yo aquí se los dejaría como que al gusto de cada quien. A mí me gustaron los dos. Pero, sí, a lo mejor hay gente que le gusta más el olor de rosas. Que el de pepino con todo lo demás. Así es que, pues, ahí el gusto de cada quien. La verdad, a mí me gustaron los dos. Pero, pues, sí, sí. Siento que hacen exactamente lo mismo. Me dejan la piel así como que, no sé. Como fresca. Y, aparte, me ayuda mucho a sellar mi maquillaje. Ustedes saben que yo esto es como que con lo que más sello mi maquillaje. A pesar de que tengo ahí fijadores para el maquillaje. Que casi siempre termino agarrando este. No nada más porque me ayuda a fijarlo. Sino porque me deja una sensación muy rica. Y, aparte, huele riquísimo. Así es que, pues, sí. Este fue mi favorito del mes de marzo. Igual, como les digo. Ya sea el de rosas o este. Se los súper, súper recomiendo. Cuesta 7 dólares. Y lo encuentran en la tienda de Ulta. Bueno, esas fueron todas mis cositas del mes de marzo. Las que más utilicé. Las que más me gustaron. Y, como ya saben, en este video quise yo tratar de también ponerle alguna cosa que no fuera nada más de maquillaje. Sino que fuera, este, ya fuera un objeto o una comida o una canción. Y, en esta ocasión, sí les traigo una canción que, desde que la encontré, no paro de escucharla. Y, este, pues, sí. Ahorita se las enseño. El nombre es, este, Me provoca y me domina. Y la canta Peewee. Y la canta Peewee. No lo pueden revelar, pero este niño baila divino. No digas mi nombre, ni siquiera una palabra. Miremos las cartas donde dices que me amas. Guardemos silencio. Que aumente el pulso y se acelere el corazón. Y, pues, bueno, esos fueron todos los productos favoritos y la canción favorita del mes. Espero que les haya gustado. Y recuerden que si fue así, no olviden regalarme sus deditos para arriba. Suscribirse al canal y apretarle a la campanita para que cada vez que yo subo un video, YouTube les avise. Y se me cuidan muchísimo y nos estamos mirando en un próximo video. Bye. Bye.